Venta a lo privado solo hay dolao como un coupé Porque estas flash y tu quieres liarla yo doy fe Tienen puffer, perlas y plata brilla tu t-shirt Es un escandalosa ya quemarlo bien Ese boom bang tiene nombre pero yo ya lo olvidé Y me gusta que se luzca me quiere sorprender Quien coño pone excusa si tu me lo pides Cari aquí estoy de tu magia yo soy complice no culpable Cúscame Si me ves que estoy jodido solo dame un tiro No se donde aparecio ni donde he dormido En la calle con lo mío estoy bendecido Si ni quiero ni confío la tiramos al río Venía por mi pero cogió un desvío Tu estas caliente y yo nunca me enfrio Que quieres de mi Solo un besito mío Dame tu whatsapp y yo te lo envío Estamos fuera pero vamos a entrar En la cartera ya no hay nada más Que tu te mueras no me va a matar No eres tan buena como la vida No eres tan buena como las demás No eres tan buena como las demás Pero me gusta como me hacen mal Pero me gusta como me hacen mal Miro tu culo a través del cristal Toca dos veces ver si puedo entrar No te confundas no me importa na' No te confundas no Ya me lo sube a youtube e instagram Pa mi solo eres otro clavo mas Hablan de mi pero que sea mas No se de que coño haces Que yo me importo tambien Y tu me trataste mal Este es el ultimo plan No me importa ni tu Solo el instinto animal Estamos fuera pero vamos a entrar En la cartera ya no hay nada más Que tu te mueras no me va a matar No eres tan buena como las demás Vente a lo privado solo hay dos lados como un coupé Porque esta flash y tu quieres liarla yo doy fe Quiero empufe perlas y plata brilla tu t-shirt Es un escandaloso habla quemarlo bien Quemarlo bien Se puman tiene nombre pero yo ya lo olvidé Ya lo olvidé Y me gusta que ese luca me quiere sorprender Quiero sorprender Que un coño por excusas si tu me lo pides Que lo pides Cara aquí estoy de tu magia yo soy complice no culpable Quiero que tu me destruas Puskame 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 Puskame